Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción y os traigo mi opinión sobre Halloween Kills, que es la nueva película de la franquicia de Halloween que empezó en 1978, que está dirigida esta vez por David Gordon Green quien también dirigió la anterior entrega que fue La Noche de Halloween en 2018 y obviamente es una película que está protagonizada por la gran Jamie Lee Curtis. Halloween Kills es un thriller de terror que continúa justo después de los acontecimientos de La Noche de Halloween de 2018 porque la noche de Halloween en la que Michael Myers regresa todavía no ha acabado. Minutos después de que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allison dejen encerrado y ardiendo a este monstruo enmascarado Laurie se dirige rápidamente hacia el hospital para tratar sus heridas creyendo que todo ha terminado. Pero cuando Michael consigue liberarse, su ritual sangriento continúa y mientras Laurie lidia con su dolor y prepara para defenderse, esto sirve de inspiración para que todo el pueblo de Haddonfield se levante contra este monstruo imparable. Y creo que la franquicia de Halloween tiene un montón de películas y la única que es 100% correcta es la primera entrega, la de 1978, La Noche de Halloween, es decir, la película original porque todas las otras pues a partir de aquí bajó en absoluto, las otras creo que no consiguen transmitir ni de lejos lo que consiguió transmitir la primera entrega y la verdad es que a todas les falta un poquito. Es cierto que hay otras películas de la franquicia que son peores que las que se ha estrenado este año y que sí que es verdad que con La Noche de Halloween de 2018, pues David Gordon Green consiguió un poco rescatar, subir un poco el nivel de la franquicia, pero aún así creo que continúa siempre con los mismos clichés, continúa con el mismo esquema, es todo muy tópico y muy previsible. Y si no fuera por el carisma de Jamie Lee Curtis y porque Michael Myers continúa dando miedo después de tantos años, pues la cosa valdría más bien muy poco. Es cierto que Halloween Kill no es la peor película de la franquicia, a mí personalmente me gustó más la anterior de La Noche de Halloween dirigida por Gordon Green, porque en esta última, de los 105 minutos que dura la película, sólo valen la pena los últimos 40. La ventaja, entre comillas, que tiene esta película es que es una historia que va de menos a más y claro, te quedas con un buen sabor de boca, porque los últimos minutos de la película en realidad son bastante aceptables y te quedas con esto, con las ganas de conocer qué pasará ya en la siguiente película, que recordemos se estrena el próximo año, que será titulada Halloween Ends y que obviamente con este Ends dará en principio por concluida esta franquicia. Sí, vale, los últimos minutos de la película son buenos, pero es que venimos de unos primeros instantes, de un primer tramo de película donde suceden muy poquitas cosas y todas además muy previsibles. Sí que es verdad que en el último tramo se recupera esta energía, hay mucha más energía, es todo mucho más interesante, pero es que venimos de una primera hora de película casi, casi rozando el horrible. Es que es muy horrible esta primera hora de película porque es muy lenta, es muy aburrida, pasan muy pocas cosas, salvo un par de escenas, digamos, más violentas, con asesinatos, con sangre, lo otro es muy pésimo y aún así estas escenas también no terminan de convencer al principio de la película. Además, terror, lo que se dice terror, no es que tenga mucho la película o nada, porque también los sustos que tiene son muy previsibles, se ven venir de una hora lejos, no es una película que espante especialmente. A ver, quizá tenga un corazón muy fuerte y que según qué cosas no me espante, pero quizá sí que a otras personas puedo entender que llegan a espantarle según qué cosas. Eso sí, que es una película con muchísima violencia, con muchísima sangre, y obviamente que hay imágenes muy, muy, muy impactantes de estas de que tienes que poner la mano delante de los ojos para no ver porque son imágenes realmente muy impactantes y que no gustarán a todo el mundo. Y lo que tiene la película no es terror, sino que lo que tiene es tensión. No es una tensión constante durante toda la película, pero sí que aparece en algunos momentos, especialmente en el último tramo de película, y eso hace que te mantengas enganchado por saber lo que va a pasar. En el principio es verdad que la tensión es escasa, pero hacia el tramo final aparece mucho más la tensión. Estás ahí, a ver qué pasará, a ver que sí, pero sí que es verdad que, como he dicho, el guión de la película es muy irregular, es muy previsible, y las ideas a veces no son del todo correctas. Y es que es una historia que no ofrece nada en especial, que no ofrece además nada nuevo, no aporta nada de nuevo al género, digamos, de slasher de terror, de violencia, y si no fuera por estos últimos 40 minutos de quizá una calidad más buena, pues la película estaría destinada al fracaso más absoluto. Pero, mágicamente, a veces pasa con algunas películas que tienen un primer tramo buff, pero que se van recuperando, y es lo que le pasa a esta película, que tiene un último tramo más interesante, con un guión creo que mucho más enérgico, y que con cosas muy... que hay escenas que están muy bien construidas, y que en realidad llegan a transmitir bastante. Sí que es verdad que continúa este guión más previsible, de hecho, yo solo me he llegado a sorprender una vez a lo largo de toda la película, y es una vez que, digamos, que puedes llegar a intuir, si eres espabilado, digamos, en este sentido, pero sí que es una película que en este último tramo es más vibrante, mucho más tensa, y eso hace que estés pegado a la butaca por saber cómo será para conocer el desenlace. Y otra cosa que me ha gustado mucho de la película es que en ciertos momentos recupera un aire de cine de terror clásico, y eso me ha parecido bastante interesante, porque el cine de terror clásico creo que es más bueno que el actual, y esto, gracias a la ambientación, gracias a la banda sonora, se puede ver estos aires más de cine clásico de terror, y eso me ha gustado mucho, aunque repito que es una película muy irregular, que sí que es verdad que va de menos a más. Por todo eso, mi nota final de Halloween Kids desde 1.5, porque es verdad que los últimos 40 minutos creo que llegan a salvar la película, que además tiene ahí un gran Michael Myers, que solo con su presencia ya impacta, además creo que es uno de los grandes villanos de la historia del cine, además también está ahí Jamie Lee Curtis, que es verdad que en esta película, pues, algunas de sus intervenciones me han llegado a decepcionar, y espero que la próxima película tenga un poco más de protagonismo, pero sí que es una película que en general, pues, al final se llega a salvar. También creo que es una película que solo gustará a los amantes de la franquicia de Halloween, y a los amantes de este género de slasher, de estas películas con más violencia, con sangre dirigidas a público más joven y adolescente, creo que más allá de eso, la película no funcionará para cualquier otra persona, no invita a que tenga otros fans, o que otras personas se enganchen a esta franquicia, porque no es una película que creo que guste a todo el mundo. Bueno, y a vosotros que os ha parecido esta nueva película de la franquicia Halloween, me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión, ya sabéis que si os ha gustado mi crítica sobre Halloween Kills, no dudéis en darle a like a este vídeo, y como sabéis también, si os gustan mis opiniones, mis críticas, no dudéis en suscribiros al canal, a la cámara y acción. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema!